La entrega del edificio fue hecha por el ejército nacional al ministerio de cultura quien estuvo representado en la persona del ministro quien luego de recibir el edificio recorrió las estaciones y celdas y anunció que equipos de diseño y técnicos iniciarán de inmediato las evaluaciones para proceder a la demolición de algunas áreas respetando la fachada de la fortaleza debido a que es un monumento histórico de la romana y el país Bueno, muchas de estas edificaciones son del 1900 tanto, o sea 1910 lo que eso lo constituye es un valor arquitectónico cultural es un monumento, no solamente por lo que esto simboliza sino por la infraestructura se queda tal cual, pero ahí en todos los terrenos que son muchos van a haber edificaciones que hablen y muestren lo que son La cárcel Santa Rosa de Lima, construida a comienzos del siglo pasado estuvo en funcionamiento hasta hace menos de un mes y en sus momentos de mayor población de reclusos llegó a albergar a unos 800 internos de ambos sexos en varios pabellones que ahora serían utilizados como aulas educativas y para exhibiciones culturales El ministro informó que esa aldea cultural será la primera de varias que se van a habilitar en los alrededores de centros turísticos de República Dominicana tal y como está establecido en la partitura de gestión cultural que le entregara el presidente de la República Danilo Medina Yo veo la sonrisa en el rostro, no se puede hablar mucho cuando un hombre sonríe creo que la sonrisa de una comunidad es la mejor respuesta a tu pregunta creo que pasar de una defesión como una cárcel a que sea un centro cultural no solamente habla bien de las gestiones y de la tendencia de este gobierno de Danilo Medina hacia lo humano, que ha sido su carta de presentación sino que habla muy bien de este pueblo En un reporte especial desde la ciudad de La Romana en cámaras Esteban Paulino para Telenoticias, Odalis Vega